que vaya a ser su coordinador si, que de ahí no hay ninguna de las que necesitan la sería responsable acá yo no voy a trabajar pero acuérdense que el promotor tiene que trabajar en la sección donde viene él no se puede mover de lugar el que si la puede sacar donde quiera es el coordinador pero el promotor tiene que ser en la sección ah ok, si porque él no tiene mucho tiempo en la tarde y le doy eligen ojos vamos de todo el mundo para que sepa bien que es lo que es se sacó por la muchacha ella es la que van a ver esa fecha ah ok yo voy a quedar con la combinadora con ella es para una es para una campaña del aspirante gobernador del estado el señor Chico Barras para que lo busquen antes porque ya lo que viene a seguir y vaya conociendo ella es nuestra querida va a ser nuestra coordinadora cuando el muchacho viene para coordinar va a ser nuestra coordinadora ok y la papelería también si la papelería es la misma y la mamá si la mamá es que se va aquí en las torres y que una vez vamos a pasar para aquí ¿cuál es el nombre y ya lo ponte? no, a él no me gusta apuntado no? ¿cuál es el nombre? Antonio 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 ¿Cuál es la lámina?